Música Música Se pudo evacuar este hematoma sudoradio crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la sentía. y la verdad que Diego está despierto, está todo muy bien. La recuperación es buenísima. Diego está muy bien y está con muchas ganas de irse. Lo que apostamos ahora es que los pasos a seguir sean que Diego esté muy acompañado, que pueda mantenerse activo y que igualmente esto afecte a su estado anímico que es súper importante para sostener una recuperación. ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego!